cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá hay una información que uno entiende realmente pero que es absolutamente alarmante y es que el cáncer aumenta cinco veces más rápido en los millenials en estos jóvenes que nacieron con este siglo los investigadores concluyeron que se debe al estilo de vida poco saludable de esta generación y sobre todo al aumento de la obesidad una condición que crece en todo el mundo en colombia al menos el 60 por ciento de la población sufre de sobrepeso y de obesidad por favor esto es absolutamente dramático el cáncer aumenta cinco veces más rápido en los milenials y en estos momentos el 60 por ciento de la población sufre de sobrepeso y de obesidad hay que cuidarse procurar comer más sano hacer ejercicio alguien dijo que la mejor dieta que existe en el planeta es caminar el doble y comer la mitad será difícil de hacer se necesita fuerza de voluntad se necesita buena voluntad se necesita ayuda hay que hacer lo que sea necesario porque esta situación es dramática para nadie es un secreto que el aumento de la obesidad en todo el mundo y el estilo de vida poco saludable hacen parte de las preocupaciones más grandes de la medicina y la salud de la vida moderna sin embargo un reciente estudio de la sociedad americana de cáncer publicado esta semana por the lancet public health revela un panorama alarmante que la epidemia de la obesidad en los últimos 40 años está influyendo en que las generaciones más jóvenes en todo el mundo presenten un riesgo más temprano y duradero al cáncer a lo largo de su vida yo he tenido que ir en las últimas semanas al instituto nacional de cancerología en visitas que hago o por tareas periodísticas y es impresionante la cantidad de personas que llegan a ese gran instituto de cancerología afectadas por el cáncer y como todas las enfermedades son muchísimas enfermedades se pueden prevenir si se cambian los hábitos de alimentación los estilos de vida si se vuelve al ejercicio si se toma agua si nos cuidamos más y sobre todo si se deja de hacer una de las cosas más impresionantes que es fumar hubo una libretista de televisión supremamente exitosa que se llamó mónica gudelo la mató el cigarrillo como mata muchos y no sólo es la única libretista a la que mató sigue matando a otros según los científicos continúa esta información del periódico el tiempo esto obedece a que las nuevas generaciones han estado expuestas desde muy corta edad a carcinógenos como el tabaco la radiación solar las bebidas alcohólicas las carnes procesadas y otras cuya evidencia es limitada como las emisiones de motor de gasolina y los gases de soldadura y verduras encurtidas pero también su estilo de vida poco saludable hace que se genere esta enfermedad así lo concluyeron tras estudiar el caso de más de 14 millones de personas y evidenciar que los cánceres relacionados con la obesidad entre los que están incluidos el list es el intestino el útero y el páncreas están aumentando significativamente en los menores de 50 años esto cada vez le da gente más joven cada vez gente más joven tiene este problema para probarlo los investigadores usaron la base de datos de la asociación norteamericana de registros centrales de cáncer en carolina del norte y analizaron la información de 30 tipos de cánceres invasivos diagnosticados en pacientes de 25 a 84 años a pesar de que el cáncer afecta con mayor frecuencia a los adultos han como al comparar los datos entre generaciones descubrieron que desde 1995 hasta 2014 la incidencia aumentó significativamente entre los más jóvenes 25 a 49 años especialmente en 12 tipos relacionados con la obesidad el cáncer aumentó de acuerdo con este estudio entre las personas de 25 a 49 años especialmente en 12 tipos de cáncer relacionados con la obesidad el colorectal el adenocarcinoma del esófago el de vesícula biliar el gástrico el de riñón el de hígado y conducto biliar intrahepático el mieloma múltiple el de páncreas y el de tiroides en mujeres el cáncer de mama y ovario y del cuerpo uterino que incluye el endómetro y el sarcoma uterino también aumentaron el cáncer de páncreas fue uno de los ejemplos más evidentes según las estadísticas del informe entre 1995 y 2014 la enfermedad aumentó en un 0,77 por ciento anual entre los adultos de 45 a 49 años un 2,47 por ciento entre los de 30 a 34 y un 4,34 por ciento entre jóvenes de 25 y 29 años el cáncer de riñón por su parte tuvo el mayor incremento anual en los jóvenes estadounidenses 6,23 por ciento entre el 95 y el 2014 casi que aumenta en un 7 por ciento el cáncer de riñón y por qué se les estará dañando el riñón a estos jóvenes automedicación consumo de sustancias psicoactivas demasiado licor una comida no saludable una vida sedentaria uno no sabe lo saben los médicos pero yo dejo la información para que usted tome cartas en el asunto en lo que tiene que ver con su vida y en lo que tiene que ver con la vida de los seres que usted quiere numerosos cánceres están asociados con el exceso de peso corporal continúa la información y la evidencia de estudios experimentales en ratones sugieren que la obesidad y una dieta que estimula hábitos y comportamientos que conducen al exceso de peso aceleran la transición de múltiples etapas del tejido normal a la malignidad invasiva y a la enfermedad metastásica esto lo dicen los autores del informe metastásica tiene que ver con metástasis es decir cuando el cáncer se va de un de un órgano para otro voy a repetir este este último párrafo numerosos cánceres están asociados con el exceso de peso corporal y la evidencia de estudios experimentales en ratones sugieren que la obesidad y una dieta que estimula hábitos y comportamientos que conducen al exceso de peso aceleran la transición de múltiples etapas del tejido normal a la malignidad invasiva y a la enfermedad metastásica dicen los autores del informe aunque los estudios anteriores ya habían informado sobre el aumento de las tasas de incidencia del cáncer colorectal en adultos jóvenes de muchos países desarrollados ninguno había examinado las tendencias de una lista completa de cánceres y las había comparado con los patrones de obesidad este es el primero en examinar el tema sistemáticamente y en concluir que hay 12 tipos de cánceres relacionados con la obesidad que podrían estar incidiendo en la salud de los adultos jóvenes miren lo que tiene que ver con la comida con la bebida con el ejercicio y con lo que usted quiera yo tengo una filosofía muy personal todo sin excesos todo sin excesos igual yo como ensalada y como verduras y como frutas todo el día y como papaña y me como una piña entera a veces en una sola entrada pero igual un día que quiero comer fritanga voy me la como y si de pronto voy a cine me quiero comer una hamburguesa me la como y como palomitas de maíz y como perro caliente y tomo coca cola pero de vez en cuando pero qué tal uno todos los días comiendo de almorzando y comiendo con una hamburguesa y una coca cola pues a lo mejor se muere porque esa no es una comida saludable bueno todo de vez en cuando por eso le digo moderación es el nombre del juego continúa la información la conclusión del estudio es alarmante pues según la organización mundial de la salud la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en las últimas décadas tanto que cada año mueren como mínimo 2 millones 800 mil personas a causa de esta condición lo que quiere decir que la carga futura de los cánceres relacionados con la obesidad podría verse exacerbada a medida que los más jóvenes envejezcan en américa latina según el más reciente informe de la onu sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en américa latina y el caribe la situación no es menos alarmante cada año 3 millones 600 mil personas obesas nuevas surgen en la región oiga en américa latina y el caribe cada año hay más de 3 millones 600 mil obesos y si se habla de niños menores de 5 años la condición ya afecta al 7.3 por ciento es decir 3 9 millones de personas una cifra que supera con creces el promedio mundial que es de 5,6 por ciento acá estamos hablando de américa latina y del caribe y esto lo comparan con el mundo según la organización mundial de la salud el número de niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años que presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo esto ha ocurrido en los últimos cuatro decenios y el mismo organismo estima que en 2022 habrá más población infantil y adolescente con obesidad que con desnutrición frente a este panorama la asociación americana del cáncer advierte que se necesitan estudios adicionales para dilucidar los responsables de esta tendencia incluido el exceso de peso corporal y otros factores de riesgo pues las cifras podrían detener o revertir el progreso que ha logrado la medicina en la reducción de la mortalidad por cáncer en las últimas décadas la medicina avanza solucionando problemas del cáncer pero en los últimos años los malos hábitos de vida aumentar el cáncer es decir nunca habrá disminución por la muerte de cáncer porque mientras la medicina cura cáncer trata el cáncer detiene el cáncer ahora el cáncer se multiplica pero por otras razones el cigarrillo el licor y permanente comida que no es conveniente continúa la información según los científicos también se necesitan más estudios que muestren si esta tendencia se está replicando en otras partes del mundo mientras tanto hacen un llamado a la sociedad a plantear estrategias innovadoras para mitigar la morbilidad y la mortalidad prematura asociadas con la obesidad principalmente por parte de los proveedores de atención médica y los responsables de las políticas públicas que es lo único que yo pretendo con esta columna y con esta sección que hago en el programa de mi amigo rey martín prevenir agregarles valor a ustedes y mantenerlos informados por eso yo leyendo todo el tiempo a ver que comparto con ustedes información del periódico el tiempo de la revista semana de las revistas elecciones de internet muchas veces tomo información de mis propios libros pero a mí lo que más me importa es que lo que yo diga en este informe le sirva a usted le agregue valor esa es mi única intención a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe a conferencista germandías arroba hotmail.com voy a tener unos seminarios en tuluá y en el centro del valle todos somos vendedores así se habla en público y 50 claves para enamorar a sus clientes pida información y si desea organizar seminarios míos en cualquier parte me avisa porque me preguntan mucho cuando viene con el seminario así se habla en público nunca porque yo no tengo que el organice yo solo tengo sede en bogotá un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo eso era todo por el día de hoy hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa